Henry Durán, comunicador social y productor audiovisual, actual director de la serie criminal, da a conocer la realización de esta producción realizada en el puerto petrolero. Actualmente, su serie criminal estrenó su segundo capítulo de la trama fílmica barranqueña. Henry expresa que su reparto autoral es de Barranca Bermeja. Los recursos son propios. Cada quien aporta lo que tiene. Cada quien, por ejemplo, aporta su tiempo, su talento. El que tiene una moto, pues pone la moto para ir a buscar a otra persona. El que tiene su carro, pone su carro para ir a buscar a los otros actores. Y cada quien saca de su propio bolsillo para comprar el agua, para comprar algún refrigerio. Pero no hemos tenido apoyo, pero no interesa. Nosotros queremos hacer las cosas y yo creo que el querer es poder. Y nosotros no nos detenemos en esas cosas, a pensar que no tenemos apoyo, que no tenemos nada. Vamos a seguir haciendo y eso es lo que nos motiva. En la página social media comunicaciones usted podrá encontrar esta serie e igualmente por las redes sociales de Enlace Televisión.